Señor presidente, ¿está usted satisfecho con el dato de que nueve de cada diez municipios de nuestra comunidad hayan perdido población desde el inicio de la crisis económica del 2008? Muchas gracias. Para contestar el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Fuentes, usted sabe que no le puedo contestar afirmativamente a esa pregunta. Usted sabe que cuando me pregunta si estoy satisfecho con esa evolución negativa, yo le tengo que decir que no puedo estar satisfecho. Que este seguramente es el problema más de fondo que tiene el conjunto de Castilla y León y de su sociedad. Lo que sí le agradezco es que usted vincule este grave problema que tiene algo de estructural, pero tiene también bastante de coyuntural a la crisis económica sufrida por esta tierra como el conjunto de España a partir del año 2008. Lo hace y yo se lo agradezco. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la experiencia. Yo se lo he repetido en muchas ocasiones de lo que pudo hacer esta comunidad autónoma, que tiene ciertamente un problema estructural, tanto en el envejecimiento mayor relativo de su población como en esa dispersión en núcleos muy pequeños de carácter rural durante los años 2000 a 2008. Esta tierra, es verdad que con una velocidad menor que la media nacional, fue capaz de crecer su población en esos ocho años en 85.000 personas, que es más o menos, un poquito menos de lo que hemos perdido en estos años de crisis. Por lo tanto, preocupación vinculado a la crisis, políticas que apoyen el crecimiento y el empleo, para mí son las claves. Y evidentemente, si en aquellos años fuimos capaces, en virtud del crecimiento y el empleo, de mejorar el número de los nacimientos y también de que los saldos migratorios fueran positivos, existen dos datos en la actualidad de Castilla y León, vinculados a este repunte económico, que ojalá se consolide, que son también positivos. En el año 2014, son los últimos datos que poseemos, por primera vez desde el año 2008, ha habido más nacimientos en Castilla y León. Castilla y León ha sido una de las diez comunidades autónomas donde ha habido más nacimientos respecto del año anterior. Y también, en los doce últimos meses, este es un dato de febrero, habrá crecido en un 3,4% el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Creo que ese es un camino y creo que coincidiendo con el problema, vamos a centrar, vamos a concentrar. Es necesario un escenario de estabilidad en el crecimiento y en el empleo, que también tiene estas consecuencias demográficas. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuente Rodríguez. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Herrera, como dice usted, no podemos sacar pecho en todo lo relacionado con la despoblación aquí en Castilla y León y especialmente, por supuesto, en el medio rural. No es ni Asturias, no es Galicia y no es ninguna otra de las comunidades la que lidera esa tabla de pérdidas de habitantes desde el inicio de la crisis. Somos nosotros aquí en Castilla y León los que lideramos esa tabla. Y el problema es absolutamente endémico en nuestro territorio, porque, por ejemplo, hay provincias como Zamora que, desde que se ofrecen los datos, han perdido población todos y cada uno de los años, antes, durante y después de la crisis. Y, por lo tanto, yo le pregunto que quién nos ha traído hasta aquí en las últimas legislaturas perpetuando esta situación y quién es el que no ha sido capaz de revertir este proceso y este escenario durante décadas. Y la respuesta la conocemos todos los castellanos y leoneses. Ha sido el Partido Popular quien ha estado al frente de la Junta de Castilla y León y ha sido usted quien, durante los últimos 15 años, ha estado a la cabeza del Gobierno certificando esta triste realidad. Es el Partido Popular el que ha pilotado este declive y tutelado esta agonía de nuestros pueblos. Es ese mismo Partido Popular al que ahora se le llena la boca de vacuas declaraciones y airados discursos en defensa de las diputaciones y de un modelo anticuado y que no ha servido para dar oportunidad a nuestro medio rural. Y, más bien, al contrario, el modelo que tanto defienden ustedes es el que nos está llevando al abismo de la despoblación rural de manera progresiva e inapelable. Y ahora nos presentan ustedes una ordenación del territorio que es una propuesta de despacho realizada con regla y con paz que aumentará la burocracia y que solo obedece a un proyecto personalista, contumaz y alejado de las necesidades reales que tenemos aquí en Castilla y León. Incluso sus propios grupos en las diputaciones se muestran reticentes o rechazan abiertamente sus propuestas. Esa ordenación territorial que nos han preparado no aporta garantías sobre los derechos existenciales en los municipios y, por supuesto, tampoco mejora la prestación de los servicios necesarios para nuestro medio rural. Aumentan los solapamientos y las duplicidades de esos servicios y generan confusión sobre las competencias de cuáles son los entes que tienen que prestar esos servicios. Es un modelo que, cuanto menos, abre nuevos interrogantes sobre la organización territorial, en vez de aportar las soluciones y simplificar nuestro modelo de prestación de servicios. Es una propuesta, en definitiva, que, lejos de fortalecer a los pequeños municipios y fijar a la población, les debilita y aboca a su desaparición. Señor Herrera, este tipo de políticas son las verdaderas políticas matapueblos. Es por todo esto que le pido que paralice esta propuesta y abordemos entre todos una más acorde y cercana con la realidad de nuestra comunidad autónoma. Nuestros municipios precisan acciones tangibles y urgentes y las soluciones a la despoblación no van a llegar a través de un mapa sobre una mesa de un despacho. La despoblación, la falta de tejido productivo y la prestación de servicios siguen siendo los grandes problemas sin resolver en nuestra comunidad autónoma. Y la pregunta que le planteo es evidente. ¿De verdad piensa que la solución a nuestro endémico problema de despoblación puede llegar desde una propuesta de ordenación territorial que no mejora los servicios y que aumenta las duplicidades? Si no cuenta ni siquiera con el consenso de los suyos, ¿qué sentido tiene seguir adelante con esta propuesta? Difícilmente, señor Herrera, logrará que los extraños le compren lo que no han llegado a comprar sus propios concejales y alcaldes. Y así no se van a dar las oportunidades de futuro a nuestros ciudadanos ni a nuestros pueblos. Señor presidente, durante los últimos 25 años, nuestros pueblos han ido perdiendo población y nuestros jóvenes han tenido que buscar su proyecto de vida fuera de ellos. No me extraña, señor Herrera, que desde su partido se haya acuñado el término matapueblos. Ustedes lo inventaron, ustedes lo han estado aplicando durante los últimos 25 años y ustedes acabarán por hacer definitivamente efectivo si no logramos cambiar esa tendencia. Muchas gracias, señor presidente. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Hombre, que me diga usted a mí que no cuento con el consenso de los míos, hable con sus representantes en la Diputación de Soria, que creo que tienen una opinión, que tienen ustedes una opinión muy coincidente con la suya. De manera que antes de predicar, haga usted el favor de sembrar y de recoger el trigo. Mire, usted que es en sus preguntas tan legítimamente celoso del cumplimiento de los acuerdos que venimos firmando a lo largo de la legislatura, ¿usted sabe con el consenso de quién cuento? Por lo menos con el consenso de quién contaba hasta este momento, con el de su señoría. Su señoría con otros tres grupos parlamentarios y con el gobierno de la comunidad firmó, firmó su señoría, usted, usted, de puño y letra, el pasado 22 de julio, un documento en el que se dice que por tratarse de asuntos de comunidad y de interés general, los abajos firmantes se comprometen a continuar avanzando en el modelo de ordenación del territorio surgido con la aprobación de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, especialmente en el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios rurales, en las áreas funcionales estratégicas, en el Plan Plurianual de Convergencia Interior. ¿Quién era el Luis Fuentes Fiable? ¿El que firmaba esto o el que ha hablado hoy en el Pleno? ¿Quién es el Luis Fuentes Fiable? ¿El que habla de matapueblos atribuyéndoselo al Partido Popular, al Grupo Parlamentario Popular o al gobierno de la comunidad? ¿O el que sumisamente acepta que en un acuerdo de gobierno hipotético con el Partido Socialista no solamente se hable de la desaparición de las diputaciones, no solamente se hable de la fusión fría de los ayuntamientos, sino que no haya ni una sola mención de futuro para el mundo rural, no digo Castilla y León, del conjunto de España? Nada, ninguna sensibilidad. Eso sí que son políticos de laboratorio. Y eso es todavía algo peor. Políticos de laboratorio que, como su señoría acaba de demostrar, con lo que yo le he leído textualmente, son capaces en pocos meses de decirse. Porque si en aquel momento ese proyecto era un proyecto de interés general, importante, que nacía de un sólido consenso, que merecía la pena apoyar expresamente, aquí ha venido ese exordio de su señoría, preguntándome por algo para acabar reprochando a la Junta de Castilla y León que siga impulsando un proyecto que es positivo para el futuro de la comunidad. Lo siento, señor Fuentes. Gracias. Gracias.